Hola, hola, hello, hello, bienvenidos once again to Phrasal Verbs Time. Bueno, hoy tenemos una entrega cortita pero a la vez muy importante porque este Phrasal Verb se utiliza mucho. Estamos hablando del Phrasal Verb to write down. To write something. Down significa apuntar o anotar. Bien, podríamos poner un ejemplo que es lo típico que nos ocurre cuando se utiliza este Phrasal Verb y es cuando nos dan una dirección, un número de teléfono y te dicen, pues apúntalo para que no lo olvides. Write it down so you won't forget it. Apúntalo y así no lo olvidarás, ¿no? Y eso es todo. Y bueno, como siempre ya sabéis, más cortos, más largos, pero siempre Phrasal Verb time. Preguntad lo que queráis, Mr. 5, Mr. 5 os responde. Bye, bye.